Un saludo cordial a todos mis seguidores de mi canal English Passion. Les habla su profesor Alberto Pérez, que una vez más está con ustedes para llevarles a cabo un nuevo video de su programa de English Passion. El día de hoy les traigo lo que se respecta a las daily routines, que indica las rutinas diarias, ¿no? Y en the present simple, en el tiempo presente simple, que comúnmente esto es lo que hacemos a diario, ¿ok? Eso lo vamos a expresar en el tiempo presente simple. Aquí les traigo una demostración al respecto, ¿ok? Vamos a comenzar, sin más preámbulos, con la presentación. Daily routines. What do these people do? What do these people do? ¿Qué hacen estas personas que podemos observar acá en las pictures, en las imágenes, ¿no? Do you know what is a daily routine? ¿Saben qué es una rutina diaria? Por supuesto que deben saberlo, ¿no? Que es lo que regularmente hacemos a diario. What do these people do? Well, for example, they are eating, or they have their breakfast, ¿ok? Ellos están comiendo, ellos tienen su, they have, or they take the breakfast, ellos toman el desayuno, ¿ok? And this way, they ride their bikes, ¿ok? Podemos decir en esta, en this picture, en esta imagen, ellos manejan sus bicicletas. Let's continue talking about the routines. What do they do? ¿Qué hacen ellos? In here, they do the homework. Aquí, ellos hacen la tarea. In here, they cook the food. Acá, ellas cocinan la comida. In here, they watch TV. Ellos ven la televisión. In here, they dance reggaeton. In here, we have, he plays video games. Él juega videojuegos. He wakes up. Él se despierta. He plays baseball. Él juega baseball. And he breaks the book. Él lee el libro. So, we continue with this. What do you do every day? Tell me, what do you do every day in the comments? ¿Ok? That's very important. Your opinion. I want to know how you write this in English, in present simple, of course. Let's play for a while. Vamos a jugar por un rato. Match the word with the meaning that you have next to it. For example, in here, we have play, which is jugar. Wake up. What is wake up? Yes, it is. Es despertarse. Go to school. What is go to school? Go to school is ir a la escuela. Very good. Study. Study is very easy. Estudiar. Read. Read es leer. Watch TV. Ver televisión. ¿Ok? We have it here. Cook es cocinar. Eat es comer. ¿Ok? Eat es comer, as I said before. Ride bicycle es montar bicicleta. Dance es bailar. Do the homework es hacer la tarea. ¿Ok? Muy bien. Continuamos por acá. The present simple. Remember, we use the present simple to talk about action that we do daily. I mean, our daily routines. For example, I wake up at 5 o'clock. Me despierto a las 5 de la mañana. I go to the school at 7 o'clock. Me voy a la escuela a las 7 de la mañana. I take the breakfast at 8.30 a.m. Desayuno a las 8 y media. I practice soccer every afternoon. Yo practico fútbol todas las tardes. I do my homework in the afternoon. Hago mis tareas en la tarde. I go to bed at 9 o'clock. Yo voy a la cama a las 9. And here we have several pictures. So, they are some action that people do. Wake up. Number one. Get up. Number two. Brush your teeth. Number three. Number four. Have a bath. Or take a bath. You can say in both ways. You can use have or you can use take. Whatever you want. In here we have half breakfast or take breakfast. In here also you can use whatever you want. Have or take. In here, go to work. Here, tomar un baño. Sepillar los dientes. Tomar un baño. Tener el desayuno. Tomar el desayuno. Go to work. Ir al trabajo. Have or take lunch. Tener el desayuno. Tomar el desayuno. Have dinner or take dinner. Tomar o tener el desayuno. Let's see the present simple structure. The present simple structure is very easy to understand. We have affirmative way. We have negative way. And we have interrogative way. Affirmative way is just use the subject and then the verb. The verb has to be an infinitive without two because you are conjugating the verb. Right? With a subject. So you need the verb in present before the subject. Before you have the subject. Of course. So for example. I eat. You eat. But in the third person singular you have to use a rule. You have to apply a rule. He eats. She eats. It eats. En la tercera persona singular tenemos que usar una regla del presente simple. Cuando el sujeto sea tercera persona singular, la oración sea afirmativa y el tiempo sea presente simple, yo le voy a agregar una S o ES al verbo. Depende de su terminación. Las terminaciones para agregarle ES son SH, CH, ES, X, O, Y, Z. Y, pues, si no termina ninguna de esas terminaciones, solamente le agregamos una S, como en el caso de eat, que no termina ninguna de esas terminaciones que les dije anteriormente. Entonces, solamente le agregamos S. We eat. Ok. Nosotros comemos. You eat. Ustedes comen. They eat. Ellos comen. In a negative way, you have to use the subject in the first place, of course. Usamos en el primer lugar el sujeto. Luego de. The negation of the auxiliary. Luego la negación del auxiliar. El auxiliar a utilizar con las personas I o los pronombres I, you, we, you, and they es do. Y el auxiliar de las terceras personas en el presente simple es el das. Entonces, puedo usar el auxiliar negativo correspondiente al sujeto que tengo o que uso. ¿No? En este caso, I don't eat. Yo no como. Utilizo con don't porque el do trabaja con I. Igualmente con el you. ¿Qué pasa con las terceras personas? Utiliza el auxiliar das. Entonces, la negativa va a ser doesn't. He doesn't eat. She doesn't eat. He doesn't eat. ¿Qué pasa con we and they? We don't eat. They don't eat. ¿Cómo hacemos las interrogativas? The interrogative. You have to use the auxiliary in the first place if it is a just no question. Hay que utilizar el auxiliar en el primer lugar siempre y cuando sea una pregunta de sí o no. Como por ejemplo, do I eat? Yo como. Do you eat? Tú comes. Does he eat? Does she eat? Does it eat? ¿Por qué con el das? Porque ya les decía anteriormente, el auxiliar utilizar con las terceras personas singular va a ser el das. ¿Ok? Con el resto de los pronombres va a ser con el do. Do we eat? Do you eat? Do they eat? Rules. Let's talk about the rules. As I said before, and the rule number one, we have to add S in the most of the verbs. ¿Ok? Nosotros vamos a agregar la S en la mayoría de los verbos. Regla número uno. ¿Cuándo? Cuando el sujeto sea tercera persona singular, la oración sea afirmativa y estemos hablando del presente simple. Entonces, it, agregamos S, X, speak, agregamos S, speaks, work, S, works. Segunda regla. Aquellos verbos que terminan en Y y tienen una vocal anterior, se le agrega una S. Por ejemplo, play, plays, buy, buys, say, saves, says. ¿Ok? Tercera regla. Cuando los verbos terminan en Y pero tienen una consonante anterior, se debe cambiar la Y por la I latina y se le agrega S. Por ejemplo, study, status. Pueden observar aquí, se le cambió la Y por la I latina y se le agrega la S. Cry, cries, fly, flies. Regla número cuatro. Las terminaciones que les dije anteriormente, los verbos cuyas terminaciones sean S, H, S, H, X, O, S, S, se le agrega la S. Por ejemplo, watch, watches, cross, crosses, fix, fixes. Entonces, en ese sentido, tenemos esas reglas que deben practicar, que deben estudiar. Cut and paste in a tapped practice. Corte y pega en una pestaña para practicar. ¿Ok? Esto se lo estaré dejando en la descripción para que ustedes practiquen el present simple. El tiempo presente simple. Ahora, have a great day, take care, and see you in the next video. Bye-bye.